Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historiño desde Ara Leyenda que contaba chulo viejo de barrio en barrio Boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba Había una vez, una pareja desprovista, poca vista, sin dinero Pensando atómico, tónico, crónico, como vivir, salir del negro fango que lo gaba Ramaban, ramaban, entre besos, una cámara silente Para un estúpido, tupido cliente, que de vivo el punto mira se las daba Estaban, ramaban, vigilando a la criolla de Canadá Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Y el punto se tiró de Gil a buscar a la guarida, mira Eso que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba ¿Qué moño de tal manera? Que, 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 que esta historia es que candela Te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere Oíte a cere todo lo que ella pedía El punto la complacía y escucha lo que le decía Todo lo que le pedía El punto se la gastaba Oh, una linda habitación en el coía El punto se la gastaba Hay un vestido para él, hay una camisa para mí El punto se la gastaba Así quería ir a la playa El punto se la gastaba Y a la cuenta no le daba, no le daba El punto se la gastaba Al concierto con orilla vacilada El punto se la gastaba Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Pepe al chulo le toca, pone sus botas, rompe la puerta, tumba una copa El ruido alarma, al vecindario pasa, bien menudo aquí en mi barrio Continúa Pepe, el legendario sigue su misión Con discreción, roba todo lo que llama la atención Busca a su chica, pura emoción A los consotes del bando, pues Pepe ya salió del fango Aunque tenga que decirte lo en la cara No me voy a limitar Que creíste que eras vivo Que mi chica te ganabas Ahora ves, te deje sin nada Sin chica para bailar Ni lujo para impresionar Eso te pasó por no pensar Que los demás también ganan Y por gracias al señor No te rastrie la cara Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, un veral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega Y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso Que con va y segundo puso entre tus secas Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De que forma quieres tu que yo detenga La sangre de amor y patria que me corre por las venas Generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta más Olvidé mi corazón Un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida no se la hará Tengo de donde hay un río Tabaco en caña, un feral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco en caña, un feral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Extraño mi tierra querida Hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente La tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente hermano Flotando, ando, pasando la mano Mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz Por un segundo Ya lo canto compa y segundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente chico Y en que lo explico Cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, un feral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, un feral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, un feral Donde el sudor del joaquino Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río Tabaco y caña, un feral Donde el sudor del joaquino Gracias.